... Tucumán está haciendo una transformación, un cambio en materia económica, en materia turística. Cuando uno empieza a caminar y empieza a ver todas las obras que se están haciendo, la cantidad de hotelería nueva que está apareciendo y este hotel en particular, que sin ninguna duda era una ambición de los tucumanos tener un hotel como Sheraton, de este nivel internacional, un hotel que reúna todas las características que lo pone en un posicionamiento internacional y de competencia a Tucumán de primer nivel. Con un centro de congresos preparado para más de mil personas que pueden convivir, que pueden reunirse y que pueden tener diferentes salas de trabajo en forma simultánea. Uno ve cómo se va armando este rompecabeza turístico que lo pone a Tucumán en esto que todos los tucumanos queríamos, que era volver a ser cabecera del norte argentino. Se está cumpliendo un sueño, un sueño para todos los tucumanos. Este va a ser el mejor hotel del norte argentino, el hotel Sheraton, que tanto nos costó que salga y realmente cuando uno ve esto se emociona. Este va a ser el mejor hotel del norte argentino. Hay una inversión arriba de los 200 millones de pesos con centros de convenciones, gimnasios, 125 habitaciones. Realmente es extraordinario y calculamos que va a estar listo en los próximos 15 o 20 días para su inauguración. ¿Apuesta el turismo de reuniones de convenciones y congresos, gobernador? Esto cambia, cambia totalmente porque acá tiene la capacidad en esta zona hotelera. No sé si ustedes vieron el salón, lo que significa. Acá en el salón pueden agregar mil personas, pero también hay para ampliar a mil personas más. Y aparte es una zona hotelera, esto cambia totalmente. Más el centro de convenciones en el cine plaza que estamos por terminar, esto va a ser un anti después en el turismo. ¿Qué ha cambiado en la provincia que favorece este tipo de inversiones, gobernador? Es lo que yo le digo siempre, nosotros el alfombro roja que le ponemos a todos los empresarios, donde lo ayudamos, que invierta. En este caso la provincia ha puesto el 30% de las inversiones. Quiero decirle también que es otro hecho importantísimo para todos los tucumanos, que se adjudicó la ruta 304, que es una inversión de 430 millones de pesos. Es una inversión que pone la plata la Nación, un crédito del Banco Mundial. La provincia no pone absolutamente nada. Esta es una zona productiva que va por Burjacú, Garmendia, nace en Alderete y termina en Salta. Y realmente esta es otra gran obra que no ha salido para Tucumán y para sacar la producción y para mejorar el empleo es importantísimo.